Hola, ¿qué tal? Qué gusto como siempre saludarle. Hoy es lunes 14 de octubre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. ¡Gracias! Participan 175 equipos en 11 categorías en el torneo 46 de la Liga Juan N. Cuevas. Además, anuncian que el Premio Mérito Deportivo 2024 se entregará el 25 de octubre. Y también Deportivo Avena 2 golea 5 a 0 a Pelinos 48 en la jornada 5 de la Liga Terepe. Todo esto y más, mucho más este lunes en Deportes Tele Yucatán. Y también a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en la transmisión vía Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele Yucatán. También estamos vía YouTube. Aquí en el estudio, como siempre, buen inicio de semana, señor Antonio Isama. Excelente, lluvioso inicio de semana, señor Peniche. Así es, ya estamos listos con toda la información en este lunes 14 de octubre. Recuerde que usted nos puede seguir a través también de las redes sociales. Lo puede hacer en el Facebook en arroba deportes en Tele Yucatán. Ahora nos quiere seguir en el ex Twitter en arroba deportes en Tele Yucatán. Y el número telefónico, señor Peniche, ¿cuál es? Ahora se lo doy. Lo veo con un semblante moderno, diferente. Voy a cambiar. Qué bueno, señor. Hoy voy a cambiar, como dice la canción. Ya cambió. Muy bien. Vámonos con el teléfono aquí en el estudio para que usted se ponga en contacto con nosotros. Es el 940-7600 con... Para que también usted se comunique con nosotros. Vámonos al comienzo de esta emisión. En titulares deportivos arrancó el campeonato número 46 de la Liga de Fútbol. Juan E. de Cuevas. Los detalles. Con la participación de 175 equipos de 10 municipios y en categorías que van desde la de microbios hasta la libre de segunda fuerza, arrancó este domingo el cuadragésimo sexto campeonato de la Liga de Fútbol Juan N. Cuevas en la cancha central de la Escuela Modelo. Son 175 equipos que tenemos. Tenemos rama femenil y rama varonil. Tenemos todas las categorías desde cuatro años hasta la categoría libre, que es la de segunda fuerza. Pues un tremendo ambiente hoy. Veo muy emocionados a las jugadoras y jugadores. Y pues les deseamos como siempre que les vaya muy bien a todas y todos. El presidente del circuito, Rubén Cuevas Luna, destacó que este año por segundo torneo se cuenta con divisiones tanto en la rama femenil como varonil. Además de inaugurar este domingo una cancha de pasto sintético para programar partidos de la categoría juvenil. En estos momentos, estamos a unos minutos de que inicie el primer partido en la nueva cancha sintética que tenemos aquí pegado, o sea, la cancha del club Escuela Modelo. El primer partido lo van a disputar las chicas de secundaria de la Escuela Modelo contra Mons Calpe Femenil. Rubén Cuevas, presidente de la Liga, acompañado de Armin Lizama Córdoba, director del IDEI, de Iván Herrera Rosiles, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, y de Manuel Martín Medina, presidente de la FEJAC, dieron la patada inaugural del torneo y en la misma ceremonia se coronó a Regina Canul Corona como nueva reina de la Asociación Deportiva Juan N. Cuevas. Bueno, cambiemos de tema y es que ya se abrió la convocatoria para el mérito deportivo yucateco, este galardón que se va a entregar el 26 de este mes. Se abrió la convocatoria para el proceso de inscripción de los atletas locales para el mérito deportivo yucateco 2024, galardón que se entregará el 25 de octubre por parte del Instituto del Deporte del Estado encargado de organizarlo. Este año el premio económico constará de 3,111 mil pesos que será dividido entre los ganadores, siendo el más importante el mérito deportivo individual que gana 67,200 pesos divididos en 12 mensualidades. Cabe mencionar que son siete rubros los que se premian en este galardón, que son al mejor deportista de deportes individuales, mejor equipo de deportes individual, mejor equipo de deportes de conjunto, mejor deportista individual en deportes de conjunto, así como mejor deportista paralímpico, mejor equipo paralímpico y al mejor deportista olímpico. También se presentó la convocatoria del Premio Estatal del Deporte, que también otorga premios en efectivo al mejor atleta, entrenador y promotor deportivo. Vámonos a Zona de Gol, resultados de este fin de semana. En la Liga de Expansión, Venados FC empató a dos goles frente a los mineros de Zacatecas en la jornada número 12, mientras que en la Liga Premier, Grupo número 3 en la jornada 6, Deportiva Venados perdió de visitante 2 a 0 ante los avispones de Chilpancingo. Y en la tercera división, jornada de la fecha número 5, Tiburones de Progreso ganó 3 a 0 a Deportivo Búhos, mientras que el Atlético Quintana Rooense superó un gol a 0 a Monscalpe, Yucatán. El sábado, en el Alonso Diego Molina, Deportiva Venados, actividad en la tercera división, goleó 5 por 0 a Felinos 48. Detalles. Deportivo Venados de la Liga TDP mantuvo este sábado su condición de invicto en casa al golear por 5 a 0 a los Felinos 48 en partido de la jornada 5 del Grupo 1, disputado en el estadio Alonso Diego Molina de Tamanché. El ciervo, Axel Benavires, apenas al minuto 3 de acciones, festejó la llegada del invitado especial, con un contrarremate de pierna izquierda para el 1 a 0. Nueve minutos más tarde, Henry Acosta firmó el segundo de la tarde, luego de penetrar por izquierda y mandar un disparo bien colocado que hizo inútil la estirada del arquero visitante. A 10 minutos del final de la primera parte, la presión sobre el arco felino continuó y Ares Gutiérrez, con un remate de cabeza, puso el 3 a 0. Para la parte complementaria, el cuadro yucateco no bajó su intensidad y al 54 de tiempo corrido, Roberto Fuentes marcó el mejor gol de la tarde para colocar el 4 a 0. La manita fue obra del goleador Jonathan Ciprián al capitalizar una larga escapara al 75 de tiempo corrido que terminó con un disparo cruzado que puso el balón en el fondo de las redes. Con este resultado, Deportiva Venados llegó a las 12 unidades para ubicarse en el segundo peldaño, dos puntos abajo del líder Boston Cancún en el grupo 1 de la TRP. Bien, vámonos a las artes marciales y es que el Instituto Mexicano, que está precisamente en Cancún, fue el que ganó la Copa Torneo Nuevos Valores, esto en la disciplina de Taekwondo. Por tercer año consecutivo, el Instituto de Taekwondo México, con sede en Cancún, Quintana Roo, se llevó el trofeo del torneo Nuevos Valores en su 19ª edición, el cual concluyó en el auditorio del Centro Deportivo Universitario de la Wadi, en este certamen participaron academias de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y el anfitrión Yucatán, con academias de esta ciudad y de municipios, quienes compitieron en las categorías infantiles, cadetes, juveniles y adultos en ambas ramas. La segunda posición general del certamen fue para la selección de Tabasco, y en tercero quedó el Olympic Center, junto con el Centro Profesional Mexicano de Taekwondo de esta ciudad. El comité organizador, encabezado por Joel Q. González, entregó medallas de participación a los primeros lugares individuales y los trofeos a los equipos ganadores. El objetivo de este evento es destacar y promover los nuevos talentos del Taekwondo de la región en todas las categorías. Antes de irnos, un saludo a la familia Q. Sánchez, que nos sintoniza en Mashcanú. Q. Sánchez, saludos a esta gran familia. Silbatazo final. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nos vemos mañana.